El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2 Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Vamos con fuerza, diga, yo soy una bendición Yo tengo bendición El Señor le sigue hablando al patriarca Abraham en el versículo 3 Y menciona que esa bendición contiene una protección Dice, bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga, maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Levantemos nuestra mano derecha y pidamos al Señor que nos dé un buen consejo Padre bueno, habla a nuestros corazones Habla a nuestras vidas, habla a nuestro ser Queremos recibir tu palabra Queremos ser receptores de esa bendición Que nos ayuda y nos ayudará A ver resultados favorables en nuestra vida Todo te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesucristo Yeshua nuestro Salvador Y por el poder del Espíritu Santo Nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro oído Están abiertos para ser instruidos Amén Y todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma Conta su fuerza Padre el cielo Padre la sabiduría, inteligencia y conocimiento Quiero volver a todos los corazones y todos Celebrélo con fuerza Celebrélo con una gran ovación Tome su asiento por favor Nos damos cuenta A través de este texto que hemos leído Como en esta tierra Fluyen Dos Ministraciones o dos coberturas La cobertura de la bendición Y la cobertura de la maldición Nos damos cuenta como El Señor Siempre quiere ver a su pueblo, a sus hijos Siempre quiere Blindar, cubrir, proteger Con esa Vestimenta de bendición Esa vestimenta de bendición Hace Que la persona Sea resguardada Contra la maldición Pero también vemos como en la tierra Opera la maldición He puesto ahí esta imagen Por un lado vemos Un estado Caótico De sequedad De escasez De una vida de infierno Por otro lado vemos La vida Abundante Radiante Fructífera Y Trataré en este día De ser Lo más claro Cuando El hombre Está En ese estado De bendición O en esa cobertura De bendición O cuando la persona Está Siendo afectada Por la maldición Sé que muchos de ustedes Tienen ya el conocimiento Pero bueno es recordar Bueno es Revisar Bueno es Volver Hacer una reflexión Y ser sinceros Con uno mismo Y ser Personas Que estemos dispuestas A cambiar A modificar Algunas cosas Que pueden estar Abriendo la puerta A la maldición Porque hay una promesa Empleada Enviada Ministrada Por el Espíritu de Dios Inspirando al apóstol Pablo Escribe esta carta En Gálatas 3.14 Dice Esto sucedió Que fue lo que sucedió Nos vamos al versículo Anterior Y dice Que nuestro Señor Fue a la cruz Del Calvario Fue colgado En un madero Para que en el Fuera colocada La maldición Y que ahora Nosotros tengamos Bendición No están aquí Para que ahora Nosotros tengamos Bendición Y dice Esto sucedió O sea Este acontecimiento Se hizo presente Y esto también Ya lo hemos enseñado Como el Señor Como el Señor Derramó En siete partes De su cuerpo Derramó sangre Redimiendo por completo Desde la cabeza Hasta la planta De tus pies Todo tu ser Derramó sangre En su cabeza Cuando le colocaron La corona De espinas Ahora Somos libres De la opresión Ahora Eres libre En tu mentalidad Para generar Buenos pensamientos Ahora Tienes tu libertad En tu cerebro Para adquirir La sabiduría La inteligencia Y el conocimiento Vamos Tóquese su cabecita Y te diga Mi cerebro Está bendecido Mi cerebro Está bendecido Tengo buenos pensamientos Cuando usted Escuche Algo negativo En contra de su persona Inmediatamente Lleve a su mente Cristo pagó Por ti En la cruz del calvario La redención De tus pensamientos Cristo Derramó sangre En su rostro Fue golpeado Maltratado Le arrancaban Las barbas Para que ahora Usted Manifieste Un rostro Transformado Desde el momento En que usted Se presenta En algún establecimiento En algún lugar Su rostro Emite Una bendición Y hace una diferencia Entre el que tiene A Dios Y al que no lo tiene El que tiene La bendición Y al que no la tiene Tu rostro Radía Brilla Porque tienes La bendición De la redención Bendito su nombre Mi Señor Jesús Derramó sangre En sus manos Redimiendo Ayudando Auxiliando Para que todo Lo que hagan La obra De tus manos Sean bendecidas Estén prosperadas Amos Amos Levante su voz Diga La obra De mis manos Son bendecidas Por mi Padre Dios Mi Señor Jesús Derramó sangre En su costado Maltrataron Su costado Para que usted Ahora No cargue No cargue Todo aquello Que le impone El sistema De este mundo No venida A mí Los que estéis Cargados Y trabajados Que yo os haré Descansar Echa sobre Él Tus cargas Deleítate A sí mismo En el Señor Y Él Concederá Las peticiones De tu corazón Mi Señor Jesús Derramó Sangre En su costado Para que a través De esa Esa sangre Derramada Usted pueda Mostrar amor Compasión Misericordia Tolerancia Paciencia El Hijo De Dios Tiene que verse Día a día En una transformación Aún recibiendo El mal Él no paga Mal por mal Sino que Trabaja Por manifestar Lo bueno Haciendo El bien Aquel A quien A quien tú A quien tú Le haces El bien Y te paga Mal Es problema De esa persona Porque el mal Nunca se apartará De su casa No tienes No tienes tú No tienes tú Ni da rencores Odios Resentimientos Es que me hizo Es que me dijo Es que Tú descansa En el Señor Manifiesta amor No seas vencido No seas vencido Por lo malo Vence con el bien El mal Pero te hizo Y tú sigues ayudando Vence con el bien El mal Mi Señor Jesucristo También derramó Sangre En sus pies Para que ahora Nuestro caminar Sea leal Este dentro De la lealtad Desarrollemos Lealtad Buena dirección Buena conducción Porque eso es Lo que representa Los pies Es conducirse Correctamente No deslealmente No apartarte De la senda No apartarte A donde está La serpiente No Ir en la senda Del justo Que va de aumento En aumento Hasta que el día es Perfecto Nada de tranzas Nada de salirte Del lindero Nada de mover Nada de mover El lindero Que pusieron Los padres Los ancianos Los sabios De la Biblia Manténgase En la conducción Leal Se fiel Hasta la muerte Dijo el Señor Y yo te daré Y yo te daré la corona De la vida Pero también El Señor Jesucristo Derramó sangre En su órgano Sexual Para que ahora Usted tenga Victoria Y dominio propio Sobre las tentaciones De esta tierra Sobre las provocaciones Y propuestas Indecorosas Que vienen A tu vida A querer Atropellar Tus sueños Sueños del cielo Y sueños de la tierra Cuando usted cuida Su relación Cuando usted cuida Su intimidad Cuando usted cuida Esa relación Sana Y santa Porque es una relación Sana Y santa Porque a partir De esa relación Viene el engendramiento De nuevos hijos Es santa Y sana Por eso el hombre Y la mujer Deben de cuidarse Como vasos Sanos Vasos Puros En su intimidad Desecha Todas las cosas Sucias Todas las cosas Vanas Todo aquello Que contamina La mente Todo aquello Que fragmenta Los pensamientos Hay que hacerlos A un lado Porque el Señor Ya nos dio La victoria Sobre Entonces El apóstol Pablo Escribe Y dice Esto sucedió Este sacrificio Se hizo presente Para que La bendición Que Dios Prometió Abraham Que dice Alcance También Por medio De quien De Cristo Jesús A los no Judíos Esa bendición Que le dijeron Abraham Te bendeciré Y serás bendición Nos ha alcanzado A nosotros Te bendeciré Y serás bendición Vamos con fuerza Diga Soy bendecido Gracias a mi Señor Jesucristo Dice que para que Por medio De la fe Recibamos Todos El Espíritu Que Dios Ha prometido Ahora Que dijo el Señor Ustedes van a recibir Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Por medio De Cristo Jesús Entonces Somos bendecidos Por medio De Cristo Jesús Tenemos Poder Y autoridad Gente Gente poderosa Gente firme Gente Próspera Gente sana Gente que va De gloria en gloria Gente que recupera Salud Energía Y vitalidad Gente que se rejuvenece Día a día Ese mensaje Lo ha enviado Dios Para vosotros Porque eres un hombre Con poder Mujer con poder Ay dice Yo no les he dado Un espíritu De cobardía Ni de temor No Tiemble Que no entre Una turbulencia A su vida Ante Alguna Manifestación Negativa Usted tiene Al Espíritu De Dios Y dice Que el Espíritu De Dios Le da poder Que más Amor Que más Y dominio Propio Poder Declarar Esas virtudes Que le da El Espíritu De Dios Diga Tengo poder Pero hágalo con energía Uno, dos, tres Tengo poder Amor Y dominio Propio Vamos a explicar un poquito esto Ya sea para ambos casos Para declarar Para decretar una bendición O una maldición Debemos entender que Esa Bendición O maldición Son instrumentos De poder espiritual Sobrenatural Son Herramientas Son una vestimenta Que llega Que cubre Que Se incorpora A la vida De la persona Y ambas cosas Se transmiten Por palabras O decretos También se transmite La bendición O la maldición Con la imposición De las manos O a través De objetos O a través De elementos Físicos A través De elementos Que significan Traen un mensaje Por ejemplo En el caso De la iglesia Usted sabe Que cada primer Domingo de mes Absorbemos Esa bendición Vida para nuestro Espíritu Que más Así es Vida para el espíritu Fortaleza Para el alma Y sanidad Para todo Nuestro cuerpo Y se Aplica Y se impregna A través De la participación De estos elementos En el caso De la maldición Usted debe De saber Que cuando Se quiere Ejercer Ejercer Una maldición Una manipulación O ejercer Un daño A una persona Que está Confrontada Se les dan Bebidas Se les hace Trabajos Sucios Utilizando Fotografías Ropa Interna Y haciendo Una serie De cosas Negativas Para afectar A la persona Por eso Ambas Acciones Bendición O maldición También se Emplean Palabras Porque En las Palabras Llevan Fuerzas Llevan Una energía Poderosa Porque se Activan Los elementos Que operan En esta Tierra Como es El aire El fuego Y el agua Cada que Usted Habla Usted Activa Estos Tres Elementos Usted Tiene Saliva Representando El agua De su Ser Interno Sale Un Vapor Un Calor Presentando El fuego Pero También Cuando usted Habla Emplea Aire Por eso Es muy Delicado Y Peligroso Auto Maldecirse Porque En su Boca Está El poder De la Vida Y el Poder De la Muerte Nunca Use Usted Frases Como Ya estoy Viejo Mi Dolor Soy Pobre Esta Es Su Pobre Casa Esta 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 Es Su Pobre Familia No se No se Automaldiga Porque eso Lleva Fuerza Usted Tiene Que Aprender A hacer Las Declaraciones Que hizo Nuestro Señor Jesucristo Porque Él Sabía De Donde Venía Sabía A donde Iba Y Sabía Lo que El Padre Le había Puesto En las Manos Por eso Él dijo Yo soy El pan Que descendió Del cielo Yo soy El alfa Y la omega Yo soy La vida Y la resurrección Yo soy El camino La verdad Y la vida Yo soy La vid Verdadera Yo soy El buen Pastor Estaba Seguro Vamos a hacer Esta declaración Con fuerza Yo soy Hijo De Dios Porque cuando Tú empleas Esa palabra Estás Unificando Tu espíritu Al creador Él se Presentó Como Eje Acher Eje Yo soy Dios Contigo Dios Dentro De ti Cuando Mi Señor Lo Buscaron Para Aprenderlo Dijo ¿A quién Buscáis? Dijo Le dijeron A Jesús De Nazaret Y Él respondió Y dijo Yo soy ¿Qué sucedió? Retrocedieron Y cayeron Sus enemigos ¿Se pudo escapar O no se pudo escapar? Claro Pero dijo Pero dijo A mí nadie Me quita La vida Yo la doy Por amor A mis hijos Él Otorga Ha otorgado Su vida Para que Estés Bendecido Ahora Ahora también Debemos De entender Que esta Esta Ambas Ya sea Bendición O maldición Pueden hacerse De manera Visible De manera Palpable Cuando tú te acercas Dicen Que Me puede Declarar Una bendición Usted Esta Recibiendo La bendición De manera Palpable Visible Pero también Podemos Enviar Una palabra De bendición Una palabra De sanidad Para el que Esta lejano Y llega Y llega Esa palabra Llega Esa bendición Pues lo mismo Sucede En el plano De la maldición La maldición Se puede Hacer De manera Presencial Con la persona Que te ayudará A ejercer Esa Esa actividad Negativa Pero también Opera De manera Invisible Y muchos De ustedes No están Exentos De que Alguien Que quiere Ver tu Tropiezo Tu acabose Emplea Una palabra Negativa En contra De tu Persona Y quiera Golpear Y quiera Destruir Tu vida A través De esa Maldición No estamos Exentos De que En esta Tierra Alguien Quiera Ver Tu ruina Alguien Quiera Verte Enfermo Postrado En cama Para que Él se Regocije Para que Él diga Que bueno Nadie Está Exento Pero lo Que si Puedo Encontrar En el Libro Sagrado Es que Si tú Has Recibido La bendición La bendición Del Señor En tu vida Dice Que aquel Que te Maldiga Se le Regresa La maldición A esa Persona Si está Claro Son dos Vehículos La bendición Y la Maldición Pero es Importante Que como Iglesia Estemos Dentro De los Linderos De la Bendición Para que Todas Esas Personas Impregnadas De maldad Que quieren Verte Mal Se queden Con los Dientes Rechinando Porque no Van a Poder Hacer Nada Contra El Hijo De Dios No Van a Poder Hacer Nada Contra La Hija De Dios Porque La Bendición Es Una Cobertura Trato De Poner Lo Más Claro En Esta Diapositiva Ambas Dimensiones La Bendición En Hebreo Es Beraja He Colocado Esta Descripción Para que Lo Entendamos Con Mayor Claridad Que Importante Es Estar Dentro Del Lindero De la Bendición Por eso Puse Puse Hasta Unas Líneas Que Es Estar Dentro De Yo Quiero Estar Dentro De Los Linderos De La Bendición Es Un Obsequio Es Un Regalo La La Bendición Es Un Regalo Que Se Te Otorga De Parte Del Creador La Bendición Es Un Obsequio Es Un Presente Que Que Te Otorga Para Que Tu Travesía Por La Vida Sea De Manera Extraordinaria Esa Bendición Produce Un Blindaje Un Cerco De Protección Esa Bendición Produce Un Cerco Para Que No Llegue La Maldición A Golpearte O A Robar El Obsequio Que Se Te Ha Dado Se Te Ha Otorgado En Tu Persona Esto Trabaja Esto Opera De Manera Sobrenatural Es Algo Que No Se Ve A Los Ojos A La Vista Humana No Alcanza Saber Todo Lo Que Se Te Pone Todo Lo Que Se Te Otorga Para Que Te Vaya Bien En La Vida Pero Opera De Que Opera Y Se Hace Visible Es Una Realidad Pero Es De Suma Importancia Que La Persona Viva En Reconciliación Y Con Excelente Armonía Escuchando Al Padre Al Padre Eterno Tan Aquí La Bendición Opera Cuando Tú Escuchas Atentamente La Voz Del Señor Tu Dios Eso Hará Entonces Que Haya Una Armonía Entre Los Cielos Y La Tierra El Señor Lo Dijo He Puesto Dos Testigos Delante De Ti Los Cielos Y La Tierra Los Cielos En Vida Abundante Lluvia La Tierra Te Otorgará Sus Frutos Y Su Grosura Pregunto No es Grato Vivir Dentro De Los Linderos De La Bendición No es Saludable Estar Dentro De Esta Dimensión Llamada Bendición Claro Que Si Pero Está También La Maldición Y Una De Las Palabras Que Emplea El Libro Sagrado Para La Maldición Es Que Lala La Persona Que Está Apartada De Una Vida Sagrada Y De La Gracia Divina Por Eso Inicia Con Una Cuf Y Termina Con Una Hey La Persona Está En El Centro Si Usted Voltea Invierte Y Pone De Frente A Las Dos Lamed Forman Un Corazón Pero También Forma A Un Hombre A Una Mujer Al Estar Ese Hombre Esa Mujer Alejados De La Consagración De La Limpieza De Los Linderos De Los Principios Bíblicos Su Vida No En su Vida No Se Manifiesta La Gracia Y La Gracia Contiene Vestimentas De Buenos Pensamientos Extraordinaria Forma De Hablar Y Éxito En Su Accionar Vamos Diga Buenos Pensamientos Habilidad Para Hablar Y Éxito En Mis Acciones Pues Que El Alá Es Todo Lo Contrario Se Va La Vida Brillante De Una Persona Decía Un Hombre Llamado Job Dice Hasta El Aliento Que Sale De Mi Boca Es Repugnante Para Los Que Están A Mi Lado Tremendo Es Esto La La Maldición Es Una Barrera Que Genera Un Bloqueo No Permite Que La Persona Reciba Aunque Este Cayendo La Lluvia La Maldición Hace Que Eso Desaparezca Es Es Sombra Invisible Que Se Antepone Es Como Una Cobertura Que Estorba Que Aleja Que Hace Que Se Vaya Todo Aquello Que Dios Otorga Para Su Bienestar Entonces Cuando Esa Dimensión Maldición Está Cubriendo A un Matrimonio A una Persona A una Familia Está Dentro De un Estado Donde Solo Experimentan Cosas Negativas Dinero No Rinde Constantemente Hay Accidentes Constantemente Hay Enfermedades Constantemente Están Experimentando Noticias Negativas La Persona Toca Las Puertas No Le Abren Las Puertas Está Dentro De una Una Vida Sombría Una Vida Triste Porque La Maldición También Es Como Un Brazo Invisible Que Cuando Se Te Va Otorgar Que Cuando Estás A Punto De Que Se Te De Un Obsequio Ese Brazo Invisible Oscuro Sucio Golpea Atropella Y hace Que eso Que se Te iba A dar Se Esfume Y Estuviste Diciendo Estoy A punto De Firmar Este Contrato Estoy A punto De Que Me Cambie La Vida Estoy A Punto De Lograr Un Objetivo Y Cuando Estás A Punto La Maldición Llega Y Te Avienta Avienta Lo Que Te Iban A Dar Porque La Persona Está Dentro De Los Linderos De La Maldición Y A Vamos A Ver Por Que La Persona Está Dentro También De Estos Linderos Dice El Sabio Salomón En Proverios 26 2 Como El Gorrión En Su Vagar Y La Golondrina En Su Vuelo Fíjese Lo Que Dice Así La Maldición No Viene Sin Causa Porque La Persona Está Dentro De Esa Esa Lindero Si Ya Sabemos Que Cristo Nos Vino A Bendecir Porque Entonces La Persona Sigue Experimentando Cosas Negativas En Su Vida Vamos A Explicarlo Hay Una Explicación Muy Interesante Que Nos Muestra El Profeta Zacarías En Su Capítulo Cinco De Ese Libro Versículo Uno Dice Alcé De Nuevo Mis Ojos Y Miré Y aquí Un rollo Que Volaba Fíjese Un pergamino Que Volaba Cuando habla De rollo También se Refiere A una A un Mensaje Que está Presente A un Mensaje Que ha Sido Plasmado Ya En Ellas Instrucciones Y me Dijo El Ángel ¿Qué Ves? Y Respondí Veo Un Rollo Que Vuela Su Longitud Es De Veinte Codos Y su Anchura De Diez Codos Vamos Con Fuerza Repita Esto Veinte Codos Y diez Codos Esos Veinte Codos Y diez Codos Son la Medida Que tenían El Lugar Santo Y en El Lugar Santo Había Tres Elementos O tres Instrumentos Muy Importantes Para Entender El Pergamino El Estaba El Candelabro Que Emitía Luz Levante Su Mano Y Diga Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Pero En Lugar Santo También Estaba El Altar Del Incienso Una Constante Comunicación Con tu Creador Una Constante Relación Con el Que te Da La Vida Una Constante Manifestación De Gratitud Con el Que Abastece Tu Mesa Una Constante Comunión Con aquel Que Protege Tu Casa Una Constante Comunión Con Dios Para Ser Agradecidos Por Todos Los Favores Que Nos Hace Eso Se Llama Oración Pero Pero También Estaba El Pan El Pan De La Presencia El Pan Sagrado Cuando El Sacerdote Le Dijo A David 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 Fue Y Le Dijo Siervo De Dios Sacerdote Quiero Pan Tengo Hambre Los Muchachos Que Están Conmigo No Hemos Comido Y Le Dijo David En Este Lugar No Hay Pan Común En Este Lugar Estoy Parafraseando Esto No No Consejos Negativos En Este Lugar No Hay Frases Que Derrumban La Vida En Este Lugar No Hay Filosofías Humanas En Este Lugar No Hay Conceptos Humanos En Este Lugar Está El Pan De La Presencia Está El Consejo Que Viene Del Cielo Pero Este Pan Es Para Los Sacerdotes David Y Dijo Si Pero Yo Le He Creído A Mi Señor Porque He Visto A Futuro Que Él Es El Redentor Del Mundo Y Él Abre La Puerta A Todo Aquel Que Crea En Él Les Dará El Oficio Sacerdotal A Todos Aquellos Que Crean En Él Les Dará El Oficio Del Servicio A Dios Dice Este Pante Lo Puedo Dar Solo Que Se Hay Guardado Se Purificado Dice Si Tenemos Diez Días Todo Está Encerrado En Códigos Por eso Ese Rollo Que Volaba Ese Pergamino Que Se Extendía Por Los Cielos Les Les Estaba Haciendo Ver A Su Pueblo Presten Atención A Las Instrucciones Porque De Un Lado Están Las Instrucciones Que Tienen Que Ver Con Los Mandamientos De La Conexión Con Tu Padre No Tendrás Dioses Ajenos Pero Del Otro Lado Están Las Instrucciones De La Buena Relación Y De La Buena Convivencia Que Debes De Tener Con Tus Seres Queridos No Abusando No Tranzando No Moviendo Linderos No Faltándole El Respeto A Tus Mayores Ni Tampoco Falseando Con La Verdad Ese Rollo Volaba Entonces Me Paz De Toda La Tierra Ciertamente Todo El Que Roba Fíjese Fíjese Cómo Se Abre La Puerta A La Maldición Todo El Que Roba Será Destruido Según Lo Escrito En Un Lado Y Todo El Que Jura Será Destruido Según Lo Escrito En El Otro Lado Vamos Con Fuerza Diga Mi Comunión Con Dios Y Mi Comunión Con Mis Hermanos Debe De Ser Genuina Vamos A Hacer Una Declaración Fuerte Diga Fuera De Mi Vida La Hipocresía Fuera De Mi Vida La Simulación Yo Soy Un Hijo De Dios Genuino Entonces Dice 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 Versículo Cuatro La De Salir Declara El Señor De Los Ejércitos Mire Nada Más Esto Y Entrará En Casa Del Ladrón Y En Casa Del Que Jura Por Mi Nombre En Falso Y Pasará La Noche Dentro De Su Casa Fíjese Y Consumirá Junto Con Sus Maderas Y Sus Piedras O sea Todo Lo Que Se Construye Todo Lo Que Se Edifica Todo Lo Que Se Elabora Se Puede Venir Abajo Cuando No Se Es Genuino Y No Se Presta Atención A Lo Que Dios Habla Por Eso El Sabio Salomón Dice Que La Maldición No Viene Sin Causa Todo Tiene Un Por Que Ahora Vamos A Ver Con Mayor Claridad Como Nuestro Padre Dios Nos Revela Como Entrar Dentro De Los Linderos De La Bendición Y Como Es Que La Persona Entra Dentro De Los Linderos De La Maldición En Deuteronomio 28 1 Dice Y Sucederá Que Si Escuchas Diligentemente Al Señor Tu Dios En Donde Tienes Los Oídos En Donde Tenemos Los Oídos Amada Iglesia En La Cabeza Que Es lo Primero Que Debe De Estar En Orden Cada Vez Que Tú Te Sientes Escuchar Una Palabra Tienes Que Prestar Mucha Atención La 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 Hoy En Día Ya No Escucha Su Cuerpo Está Presente Pero Su Oído Está Tapado Está Ausente Escucha O Más Bien No Escucha Están Aquí Pero No Escucha Sucederá Que Si Escuchas Diligentemente Al Señor Tu Dios Quien Es El Que Habla Entonces Dios A quien Debemos De Escuchar A Dios Dice Cuidando De Cumplir Todos Sus Mandamientos Que Yo Te Mando Hoy El Señor Tu Dios Te Pondrá En Alto Sobre Todas Las Naciones De La Tierra Versículo Dos Dice Y Todas Estas Bendiciones Vendrán Sobre Ti Y Te Alcanzarán Si Obedeces Al Señor Tu Dios Entonces Hay Que Escuchar Hay Que Guardar Esos Mandamientos Y Llevarlos A la Práctica Eso Se Llam Obediencia Así Llega La Bendición Ah Pero Ahora Cómo Es Que Entra La Maldición Dice Deuteronomio 28 15 Pero Sucederá Que Si No Obedeces Al Señor Tu Dios Guardando Todos Sus Mandamientos Y Estatutos Que Te Ordeno Hoy Vendrán Sobre Ti Todas Estas Maldiciones Y Te Alcanzarán Si El Señor Ya Nos Libro De Las Maldiciones Entonces Nosotros Que Tenemos Que Hacer Escuchar Guardar Y Practicar No Se Si Está Claro El Señor Vino A Librar El Señor Vino A Redimir El Señor Vino A Darte Luz A Darte Brillo A Darte Gloria A Bendecir Tu Vida Entonces No Le Abramos La Puerta A La Maldición A Un Pequeño Listado De La Bendición Cuando Persona Está Dentro De Los Linderos De La Bendición Su Familia Es Exaltada Su Familia No No Viene Abajo Quiere Declarar Esa Bendición Para Su Familia Diga Mi Familia Va Para Arriba Nosotros Vamos En Ascenso Porque Somos Una Familia Si O No Entonces Esta Familia Va En Ascenso Vamos En Ascenso También La Familia O La Persona Entra En Un Estado De Fructificación Es Fructífero Emprende Algo Y Comienza A Despegar También La Bendición Contiene El Respaldo De Una Buena Salud El Señor Te Guarda El Señor Te Libra El Señor No Permitirá Que Invadan Plagas Terrores Nocturnos A Tu Casa El Señor Es Tu Guardador En Tu Entrada Y En Tu Salida También La Bendición Contiene Un Respaldo De Prosperidad O Éxito En Lo Que Tú Desarrollas El Señor Te Da Victoria En Tus Proyectos Y Hace Que Por Muy Pequeño Que Sea Tu Inicio Dice El Libro De Job Por Pequeño Que Sea Tu Inicio Tu Estado Final Será Glorioso Porque Así Trabaja Así Opera La Bendición En El Hombre Y La Mujer De Dios El Señor Te Pone Por Cabeza Y No Por Cola Eso Representa Que El Señor Te Dará La Sabiduría La Inteligencia Y El Conocimiento Para Que Seas Una Persona Que Tome Buenas Y Extraordinarias Decisiones No Te Pone Por Cola Porque No Estarás Siendo Arrastrado Por Las Circunstancias Siendo Seguidor De Las Multitudes Sino Que Dios Te Dará A ti La Habilidad Para Que Tomes El Liderazgo El Señor Te Pone Por Encima Y No Por De Bajo Esto Nos Habla De Que Hay Luz En Tu Vida Como Candelero Alumbras A Los Que Están En Casa Y No Se Pone Un Candelero De Bajo Sino Encima Para Alumbrar A Los Que Están En Casa Eso Nos Habla De Que Hay Luz Hay Amor Y Hay Vida Vamos Diga Yo Tengo Amor Tengo Luz Y Transmito Vida Eso Es La Bendición Podría Declarar Esto Diga Mi Familia Va En Ascenso Estoy En Un Estado De Fructificación Soy Respaldado Para Una Buena Salud Se Va Toda Enfermedad De Mi Cuerpo Toda Enfermedad De Mi Mente Soy Un Hombre Próspero Porque Estoy Junto A Los Ríos Estoy Apegado Al Río De La Vida Al Río De La Alegría Al Río De La Paz Y Al Río De La Verdad También Dios Te Respalda Para Que Tengas Victoria En Tus Proyectos Presentaran Diez Veinte Cincuenta Proyectos Pero El Tuyo Va Ser Aceptado Porque Tienes La Bendición De Dios Esa 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 Liar Esa Esa De Esa Esa Conocimiento Porque Probablemente Algunos De Ustedes Están Dentro De Este Estado Una Persona Que Está En Está En El Estado De La Maldición O Ha Dejado Que La Maldición Entre A Su Casa A Su Esa Esa Persona Que Sufre Sufre constantes humillaciones, no es fértil, no es reproductor, no se expande, no crece. Es una persona que padece enfermedades de todos tipos de dolores en su cuerpo. También la maldición se hace presente en una persona o en una familia cuando la pobreza o los fracasos o las deudas se incrementan. Hay que revisar eso, porque eso es una contaminación de la maldición. La persona tiene constantes derrotas, tiene constantes malas noticias, eso es maldición. La persona es cola, no cabeza. Constantemente está siendo arrastrada por las circunstancias que vive el sistema de este mundo, de esta tierra. La persona siempre está por debajo, por más que lo proyecten para que esté encima, por más que lo apoyen para que esté ocupando un espacio de liderazgo, no puede. Siempre, siempre está por la cola, es el último. Siempre le cuesta trabajo estar lidereando. No toma, con unos buenos pensamientos, las ideas que se le dan, sino que siempre está viviendo en el estrés. Y ya, eso habla de que algo no está bien. ¿Están aquí? ¿A causa de qué? ¿Por qué causas vienen estas cosas? Ahí en ese mismo libro de Deuteronomio nos dice que es porque hay idolatría. Le das mayor importancia a las cosas externas que a tu Creador. Cuando tú pones en segundo lugar a tu Creador, tú estás abriéndole una puerta a la maldición. Pero es que se van a enojar, tú decídelo, tú echa un vistazo a la Escritura. Dice, si tú escuchas diligentemente y obedeces y pones por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Pero si tú no escuchas, no obedeces, entonces estas maldiciones te alcanzarán. La idolatría, usted va a decir, yo no tengo imágenes. Y abro un paréntesis, porque a los amigos, hermanos que probablemente todavía en su casa tengan imágenes, ídolos, que tengan ahí cuadros, que adoran a ídolos o hasta la Santa Muerte, como le llaman. Todo eso es una atracción, una puerta que se le abre a la maldición para llenarte de pobreza, enfermedad y accidentes. Vuelvo a repetir, los ídolos, porque dice la Escritura, que detrás de cada imagen están los demonios que influencian. Una ocasión, un joven, el Señor me permitió estar pastoreando a los jóvenes. En ocasión, tuvimos una reunión de oración en la casa de este joven. Y nos reunimos ahí como unos ocho o diez jóvenes para interceder en la noche de una velada. Propusimos reunirnos para orar. Y estábamos orando. Y este muchacho había practicado las artes marciales, el Kung Fu y todas esas artes del Oriente. Y en su casa tenía un póster muy grande de ese hombre que en los años setenta se volvió muy famoso, Bruce Lee. Estaba ese personaje enseñando su cuerpo y en una pose de ataque. Y estábamos orando y en ese momento en que levanto mi mirada, vi el movimiento de sus ojos, de ese póster. El movimiento de sus ojos y el movimiento de su cuerpo, como que hizo este movimiento de... Y estábamos orando y entonces el hermano que estaba ahí con nosotros, que era su habitación, empezó como que a hacer movimientos medio raros. O sea, como que iba a entrar como en una posesión demoniaca. Entonces le dije a los otros muchachos, quitemos el póster. Ay hermanos, cuando quitamos el póster, ese hombre entró en un estado de posesión. ¿Por qué? Empezó a gritar así como si fuera un karateka. ¿Por qué quitan ese póster? Y entonces empezamos a aclamar, a reprender, ese hombre daba vueltas de una manera sobrenatural. O sea, no era él, eran los demonios que estaban afectando a esta persona. Y constantemente esta persona lo golpeaban, aunque supiese artes marciales, quién sabe, terminaba siempre golpeado. Era una maldición. En ese póster había una maldición. Por eso también hermanos, en su casa, sus hijitas ahí tienen pósteres de artistas. Son atracción de maldición. Si tienen ahí películas en donde hay prácticas demoníacas, eso es maldición. Es un imán de la maldición. Nunca la maldición va a llegar en un estado terrorífico. Va a decir, uh, ya llegó la maldición. No, la maldición entra de una manera astuta. Las imágenes son portadoras de maldición. Es que se va a enojar mi abuelita. Invítala a cenar mientras el otro hermano se arroja todas las imágenes a la basura. Y cuando llega, ¿y dónde está mi santito? Se lo llevó Diosito, díganlo. A ver, ¿qué va a hacer? Nada más díganme, ¿qué va a hacer una abuela? Porque hay abuelas así bien entronas. No me tocan. No me tocan. Invítala, vamos a, vamos allá a comer un... Y le dices al otro, entra. Y va para afuera la maldición. Va para afuera la enfermedad. Va para afuera los accidentes. Va para afuera la pobreza. Si imploramos, intercedemos para que nuestra nación se limpie de idolatría. Usted se va a dar cuenta como nuestra nación se convertirá en una nación próspera. Porque lo que hunde a una nación es la idolatría. Por eso entra la maldición. Pero también una persona que le falta el respeto a sus padres. Le abre la puerta a la maldición. Hay hijos, hay hijas, que esperan la muerte de un padre, una madre, para quedarse con los bienes. Eso es maldición. En una etapa de tu vida, papá y mamá trabajaron para alimentarte, para darte lo mejor, para apoyarte. Pero viene en otra etapa en donde tú tienes que cuidar a tus padres. Honrarlos, respetarlos. Y la honra se basa en buenas palabras, buenos gestos. Pero también apórtales una bendición económica. No esperes que ellos te den. El hombre que vive con el espíritu de sanguijuela que solo está, dame, dame, esa persona no va a prosperar en la vida porque está dentro de un estado de maldición. Hay muchos testimonios que yo podría contarles. De personas que hasta tuvieron que ir a pedirle perdón a su papá o a su mamá. Su economía mejoró cuando hubo ese arrepentimiento de decir, perdóname, papá, o perdóname, mamá. Su economía mejoró. También la persona que traiciona, que es desleal, que no es fiel, entra o le abre la puerta a la maldición. Y a mí me asombra mucho las personas que son militares y que les enseñan la lealtad, pero en su vida práctica son desleales. Dice uno, ¿cómo es posible? Si te enseñan a ser leal, practica la lealtad, practica la fidelidad, practica el respeto. Pero en la calle, completamente se les olvidan esos principios que se tienen que manifestar. Es una puerta para la maldición, la traición. Cuando se comete una injusticia con el débil o el indefenso, también es una puerta que se abre a la maldición. También en ese libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice que también el sexo ilícito, y ahí enumera, no los enumere aquí, pero solamente pongo el sexo ilícito, lo que es el adulterio, la fornicación, el incesto. El tener intimidad sin estar legalmente casado, eso se llama adulterio, eso se llama fornicación. Cuando no es leal el hombre con su cónyuge, la mujer con su cónyuge, eso es deslealtad, eso es traición, eso es pecado, eso es maldad, y se le abre una puerta a la maldición. Por eso vemos una gran cantidad de jovencitos de 12 años, 10 años, ya abiertamente, buscando la amistad del otro, pero no de manera sana, sino de manera sucia, para tener ya sexo. No le abras la puerta a la maldición. Dios tiene muchas cosas que darle a los jóvenes, a las señoritas, en su vida, en la travesía de su vida, hay muchas promesas, hay muchas bendiciones que Dios le quiere dar, un respaldo maravilloso, ya vimos lo que hay en la bendición, todo eso te pertenece a ti, gracias a la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, no te adelantes a procesos. Pero también, la trama de daños en lo oculto, el ser tramposo, el poner una piedra, el poner un tropiezo, el decir sí, fírmale cuando sabes que algo no está bien, es una puerta que se abre a la maldición. Eso está en el libro de Deuteronomio. Pero, en las observaciones que he tenido durante el desarrollo ministerial, que el Señor me permite vivir, me he dado cuenta que hay personas que entran en su estado mental en un colapso nervioso y emocional. Entran en ansiedad. Todo esto es a causa de lo que vimos al lado derecho de la maldición. Es una puerta que se abrió para que la persona esté en ese cuadro, en ese estado de desesperación. Cuando la persona tiene enfermedades crónicas repetitivas, esto habla de que su abuelo, su papá padecieron las mismas enfermedades, habla de que se abrió una puerta a la maldición. Cuando la ciencia médica o los doctores no encuentran el daño en el cuerpo físico, la persona siente el dolor, siente la afectación, pero no, clínicamente no le descubre nada, eso habla de que una maldición está operando en esa persona. Cuando la persona constantemente se embaraza y pierde el producto, habla, habla de que algo se hizo incorrectamente. quiero agregar, voy a regresar a la diapositiva anterior, esta maldición o esta apertura que se abre, dice aquí, trama de daños en lo oculto y juntamente con la injusticia al débil o al indefenso, quiero añadirlo de esta manera, un bebé que se está formando en el vientre de mamá puede defenderse y cuando se decide abortarlo, ¿qué se está haciendo? Ese es un ser indefenso y entonces por eso la persona entra, le ha abierto la puerta a la maldición, por eso está mal de su mente, por eso tiene malos pensamientos, por eso también hay enfermedades que se le vienen a su vida y no saben en dónde está la raíz, es porque se le abrió una puerta a la maldición, se me ha ido el tiempo hijos, ¿me pueden dar cinco minutos? ¿Sí? ¿Sí? Levante su mano aquí y me da cinco minutos. No, déjela así en alto, déjela en alto, voy a contar, cinco, diez, quince, veinte, cinco, treinta, diez, nueve horas. No, tenemos como cuatro horas entonces, vamos a echar, vamos. ¿Ha visto usted como también la separación de los matrimonios y las fragmentaciones familiares se repiten? Abuelo se separó, el hijo se separó, el nieto se separó, eso es una maldición. Cuando los matrimonios, las familias son fragmentadas, la insuficiencia económica, parece que le echas ganas, trabajas y trabajas y te esfuerzas y te mueves, eres, y dices, es que soy pilas, es que estoy bien movido, pero no se ve la suficiencia. eso habla de que se abrió una puerta a la maldición. Cuando los accidentes son continuos, que ya chocaste, ya te, y ya esto acá, y esto allá, y que ya, ya te machocaste, ya te torciste, ya, todo eso habla de que hay una puerta que está abierta. También, el historial de suicidios es una puerta que se le abrió a la maldición. Vamos terminando con este mensaje. Vamos a ir viendo cómo el Señor nos quiere librar de que entremos en ese cuadro de la maldición. Jeremías 17, 5 dice, así dice el Señor, fíjese, estas maldiciones son agregadas a las que dice Deuteronomio 28. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Fíjese, hermanos, que cuando uno se va al idioma hebreo, aquí está diciendo que el hombre jibor que confía en un Adán recibe una maldición. cuando tú te apartas del Señor y personas Adán, o sea, personas, niñas espirituales quieren manipular tu vida, amenazar tu vida y tú le das mayor confianza a ellos que el que te da un consejo que viene del cielo, entras dentro de un estado de maldición. Si Dios te ha dado la vida, te ha dado la enseñanza, te ha dado la instrucción, entonces tú estás en el camino de un jibor, de un valiente, de un guerrero. ¿Cómo vas a poner tu confianza en alguien que no conoce a Dios? ¿Cómo le vas a dar crédito a alguien que no está conectado con Dios? ¿Cómo vas a prestarle atención y consejo a alguien que está alejado de Dios? Tú le estarías abriendo una puerta a la maldición. Otro agregado a la maldición está en Malaquías capítulo 3 versículo 8 mire lo que dice ¿Robará el hombre a Dios? Mire como le pregunta el Señor a su pueblo, a sus sacerdotes. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado pero decís ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde y dice en los diezmos y en las ofrendas. ¿Con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando? ¡Ay qué triste! ¡Qué terrible esta declaración! Y entonces da la oportunidad y dice trae el diezmo a la alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay mucha gente que dice el diezmo fue para el antiguo pacto no señores el diezmo es una enseñanza eterna la ofrenda es la sangre de la vida de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único a su hijo unigénito son principios eternos hijos y ahora nosotros pertenecemos a un mejor pacto a mejores promesas y por eso el libro de Hebreos en el capítulo 7 versículo 8 nos enseña y nos dice aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive entonces a quien le estás dando el diezmo al señor ah no lo recibe el pastor yo lo recibo pero son de su reino pues yo no me meto con ese dinero porque es para su obra es para sus necesidades de su obra ¿están a entender? entonces hay mucho usted usted si busca en en youtube en internet un montón de no el diezmo es para que enriquecer a los pastores serán a otros pero aquí no es así ahí está escrito en la biblia son principios eternos quieres estar dentro del los linderos de la bendición cumple escucha diligentemente obedece y ponlo en la práctica y ustedes se han dado cuenta los que diezman se han dado cuenta como el señor abre puertas como el señor fructifica como el señor enriquece como el señor sana porque es una realidad desde luego la mentira el engaño el diablo propio querrá hacer que tú estés en la pobreza querrá hacer que tú estés hundido en la enfermedad en la escasez en la insuficiencia así trabaja el maligno si se que vino a robar a matar y a destruir y termino con esto pero si aún nosotros son ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema y esa palabra habla de expuesto a la maldición como hemos dicho también como hemos dicho antes también repito ahora si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis sea anatema no le modifiquemos al evangelio no le modifiquemos al mensaje que nos ha dado el padre no modifiquemos ni alteremos la redención que vino a ser nuestro señor jesucristo dice dice 1 corintios 16 22 si alguno no ama al señor que sea anatema 1 corintios 12 3 por tanto hago saber que nadie hablando por el espíritu de dios dice jesús es anatema y nadie puede decir jesús es el señor excepto por el espíritu santo en quien hemos creído en el mensaje que nos vino a mostrar el señor jesucristo para vuestra redención para vuestra vida para vuestra santificación y para vuestra exaltación no le abra la puerta a la maldición ah pero es que acá me mostraron otra forma de si no está escrito dice a la ley y al testimonio lo que dice la ley lo que dice la Torah vino a cumplirlo el testimonio y quien quien dijo yo soy el testigo fiel y verdadero yeshua nuestro señor a la ley y al testimonio lo que dice el escrito y la evidencia de lo que vino a ser nuestro señor y yo me he dado cuenta hijos que cuando una persona se aleja de la fuente de la fuente de vida de la fuente de la instrucción que trajo mi señor jesucristo esa persona comienza a secarse esa persona se vuelve peleonera confrontadora y no y esto así no es la vida que Dios quiere que vivamos Dios quiere que estemos en el camino de la alegría en el camino de la paz en el camino de la verdad en el camino de esa bendición estamos aquí entonces cuidemos cuidemos nuestra vida hijos cristo nos vino a redimir cristo nos redimió de la maldición habiendo se hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuelga en un madero a fin de que en cristo jesús la bendición de abraham viniera a los gentiles para que ahora recibiéramos la promesa del espíritu mediante la fe estamos bendecidos voy a terminar esta reunión si alguna de las áreas que yo mencioné han estado operando en tu vida quiero poner mi mano sobre tu cabeza para bendecirte si has estado experimentando algunas cosas negativas de las que vimos aquí está este listado enfermedades crónicas separación del matrimonio insuficiencia económica humillaciones derrotas accidentes constantes trabajas mucho y no estás viendo el fruto hoy quiero declarar bendición en tu vida porque estamos en una dimensión de bendición y no tenemos por qué permanecer en un estado de sequedad de desierto en un estado en donde las cosas se te estén complicando sino todo lo contrario podamos estar siendo fructíferos incline su cabeza haga una pequeña revisión y si Dios pone en tu corazón pasar al frente para hacer una declaración de bendición que sea Dios haciéndote ver para romper con esa ese estado que no te ha permitido que no te ha de bendición de bendición que no te ha Gracias.